Vamos a darle a caña Hostia puta Joder Joder Se la diña ya Uepa Wow Wow Muere, muere Muere Wow, toma por culo ¿Y aquí qué hay ahora? Sería para coger tesoro este, ¿no? Pedra rúnica Vale ¿Qué más hay? Mi primer juego de química Has ganado un trofeo ¿Hay algo por aquí? Sí, ¿no? Esto Ya está Ahora sí está saqueado todo esto, ¿no? Ahora sí podemos salir para afuera Bueno, aquí hay otra puerta Sí A ver Más secretos, ¿eh? ¿Aquí hay algo? Nada No es que no se puede hacer, ¿no? Sí Vale No es que no se puede hacer Es que no se puede hacer No es que no se puede hacer No es que no se puede hacer ha saqueado todo pues nada hemos saqueado esto en un punto de habilidad vale 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 pues vamos a gastar el punto de habilidad a mejorar el fuego este si no que el fuego este lo usamos bastante tenemos que mejorar esto al máximo y esto tenemos los ataques rápidos los ataques fuertes y el fuego que es lo que suele usar más donde entramos pues ya podemos salirnos para afuera el misterio este que resolvimos y la muchacha ya ha cogido su 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 por donde hay que subir la muchacha ha cogido ya su linterna nos vamos a ir para afuera no vamos a ir para afuera ok hemos liberado la ilusión sí 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 sufrimiento pero fue valiente verdad tienes aprendido algo sobre la ciri en el final algo importante intentas de adentro a cocinar la cocina tienes que decirle sobre la cocina tienes que decirle sobre ello no sabrán que tendré la oportunidad Geralt, hay dos tipos de hombres. Los que vean oportunidades y hacen adentro. Y los que forjan las oportunidades. Si no nos afeitamos, nos sigue creciendo la barba. Así que, tengo un favor para preguntarte. Así que, visitarme alguna vez. Voy a parar. Puedes ser seguro. En ese caso, estaré esperando. Nos vemos, Akira. Nos rellenamos. Y vamos a ver las misiones. Mis misiones. ¿Qué nos queda por hacer? Están los pasos de Ciri. Las damas del bosque nivel 6. El barán sanguinario. Vale, 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 vale. Vamos. Mira el mapita. Que nos pilla más cerca. Pues... ¿Dónde está el objetivo? No veo el objetivo por ningún sitio. Ay, me he pasado un poquito. Ay... Estamos ahí. Y... No nos sale. ¿Dónde tenemos que ir? ¿Aquí? No, no. Misión disponible. No hay que hacer una ciudad. Es que hay que hacer una ciudad. Es un campo. Es grande. Un mapa es grande. Nosotros estamos aquí Pero ¿Las damas del bosque dónde tenemos que ir? Es que no No me sale Me señala hacia allí Pues no nos ponen ni los pasos Ni nada A ver, con el barco podemos hacer viaje rápido Vale Tía, qué guapo Va con el barco y todo Pues vamos hacia Encuentra a las muelas del cenacal del jorobado Supongo que será aquí Por esta zona Vamos a ver Vamos a mirar el mapa a ver dónde estamos Es que yo esta zona no tengo ni puta idea ¿Será aquí? ¿Dónde tenemos que ir? No sé, pero vamos a desembarcar en esta isla Y vamos a investigar Para ver aquí qué es lo que pasa A ver si tenemos algo Hay ghouls asquerosos Venid para acá, eh Huyen de mí como Bill Escobard No mueren, eh No mueren, eh Puñala que le he metido Madre mía Madre mía Madre mía, qué pesadilla El móvil Todo el día sonando Y no uso yo el puto móvil Para nada Tienes más ghouls Un paca ghoul, cabrón Sangre de ghoul Esto parece un campamento militar abandonado Tenemos una torre Tenemos una torre ¿Eso qué es? Hostia puta, no veo ¡Oh! ¡Dios! ¿Eso qué era? ¿Un troll? ¡Es un troll de río! ¡Hijo de puta! ¡Qué feo! ¡Oh, mirad! ¿Qué tenemos aquí en la torre? Aquí no hay nada, ¿no? No tenemos una pista Many must have died here Qué puertas están pegando en esta Está cerrada Que hay alguien What the fuck Esto que hay espíritu aquí Robamos Aquí tenemos una carta, ¿se podrá coger? No Se puede robar todo esto Cofre Y por aquí Que hay algo escondido Hay algo Teníamos... ¿Cómo se llama esto que nos han dado? ¿Cómo se puede usar? A ver Inventario Nos dieron esto Pero es que aquí hay algo No nos dejan hacer nada A lo mejor luego es que venía aquí para hacer alguna misión Ahora mismo no me dejan hacer nada Y esto está chapado Hay alguien atrás Aquí también hay magia de esta rara Te voy a ver No me dejan hacer nada ¿ Puedo decirlo? Te voy a ver ¿Puedo decirlo? No te voy a ver No me dejan hacer nada Gracias.